Bueno chicos, vuelvois, vuelve la Champions, vuelven de Champions. ¡De Champions! Y por eso nos olvidamos de la diferencia que nos lleva el Barcelona, ¿eh? Y nos concentramos en ganar la décima. Detén, 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 ¿alright? ¡Sí! Pues hoy vamos a hacer un entreno de Champions. ¡Venga, vamos chicos! ¡Venga, vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde te crees que vas? ¿Júntelas? ¡A entrenar con vosotras! Buenísimo el chiste, Junti. Y eso que los holandeses tenéis fama de empadaos. ¡Yo quiero ir, yo quiero ir! Tú quieres ir, pero no puedes, ¿eh? Porque es un entrenamiento Only Champions. ¡De Champions! Escucha, Juntelar, mientras nosotros estamos fuera, ¿te importaría vigilarnos los coches? Supongo que no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, tío! ¿Ya habéis oído, chavales? ¡Dadle las llaves! Eso. Eh, Junti, Junti. Yo tengo el Lamborghini y el Maserati en el parking, los Ferraris en el vado de la esquina y el Hammer en la acera de enfrente. Si molesta, tú mismo. Venga. Oye, por cierto, Juntelar, cuando volvamos que esté esto recogidito. Recompilation. Venga, Marcos. Solo otra vez. No quiero estar solo otra vez. ¡Nunca más! ¡Nunca más! Nunca me dejarán ir a la Champions. ¡Nunca más! ¿Quién eres tú? No te preocupes, estimat. Sóc la teva fada padrina. ¿Qué es fada padrina? Aquests holandesos. Soy tu ato madrino, como en el ceniciento. ¡Ah! Yo pensaba que eras una drag queen amiga de Guti. ¿Y vienes a cuidar de mí? Sí, meu. No has d'estar trist. Y podré jugar la Champions en... La Champions? ¿Però què dius? He vingut perquè també en vigilis el carruatge i li canvies les perradures al cavall. Brillo, Brillo! Va! No! No! La Champions! Deixa't de taurir.